Next 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 No solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Roque ayer Sumba para que tú abusé Roque caliente Súmete así te lo sé Muevelo, muevelo Sumba para que tú abusé Roque caliente Sumba para que tú abusé Muevelo, muevelo Bebe, te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaricia bien Cuando acabes no vuelve No a repetir al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a temar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Bailando así, pidiendo más y más Gracias.